En Caracas, el partido político 20 Venezuela entregó a la comisión de primarias de la oposición un listado que supera los 5 millones de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral. Según este movimiento que lidera María Corina Machado, es obligación del Consejo Nacional Electoral permitir que estos venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país puedan ejercer su derecho constitucional a elegir. La información en Caracas la tiene Oliver Fernández. Oliver, buena tarde para ti. Hola, Daniela, buenas tardes. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Son millones de ciudadanos los que pudieran quedarse sin ejercer su derecho al voto en las primarias y también en las presidenciales. Y es la oposición la que tiene la obligación de ejercer presión al Consejo Nacional Electoral para reabrir este proceso de inscripción y, por supuesto, poder también abrirlo en el exterior. Veamos el siguiente informe. Son más de 5 millones de ciudadanos que hoy están decididos a votar, pero que se han encontrado con un poder electoral indiferente ante esa necesidad. Un listado que hemos venido armando y que ya tiene 5.8 millones de venezolanos, pero que no están en el registro electoral. Hasta el 2023, sí. Cada año, o sea, hay más o menos 500.000 personas que cumplen este año 18 años, pero los de 19 son 500.000 más, los de 20 son 500.000 más, y eso llega casi hasta los 40 años. Solo en Venezuela hay más de 2 millones de venezolanos que no están inscritos y 1.100.000 que cumplen 18 años antes de diciembre del año 2024. Además, 2 millones de venezolanos no han podido actualizar sus datos. Y estamos hablando de un millón de no inscritos de esa diáspora existente hoy en día fuera del país. Algunos expertos, expertonas que llevan números referentes a esto, están hablando de cerca de 7 millones de venezolanos. Estaremos hablando, pues, quizás como que si dejáramos de votar, si dejáramos o que no diéramos las condiciones para que participaran, por lo menos, el oriente del país. 3.3 millones no han actualizado sus datos. Es decir, son 3.3 millones venezolanos que no se encuentran en Venezuela, que aparecen registrados para votar en el país, pero que necesitamos tener un registro que permita que esas personas puedan votar en el exterior y, por supuesto, darle la garantía, la transparencia al propio proceso en sí de que sea un elector, un voto, así esté en el exterior. El liderazgo político tiene la obligación de demostrar que sí es posible que esos millones de venezolanos pueden participar no solo en las primarias, sino en las presidenciales. Obviamente puede haber variaciones en las cantidades finales de participación, pero de hecho no lo podemos poner nosotros. Eso no es tarea nuestra. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de venezolanos dentro y fuera puedan elegir libremente. Y luego, bueno, obviamente allí sí valoremos el tema logístico, cuántos centros se pueden abrir, qué tanta movilidad tiene que haber de una ciudad a otra para que un venezolano participe. Todo eso habrá que discutirlo. Y luego, yo estoy seguro que la comunidad venezolana en el exterior entenderá si hay alguna limitación, pero no puede ser tarea nuestra de primera mano decir no, mire, hay que esperar porque es que no sabemos si va a... No, al contrario. El registro electoral funciona solo en las capitales de cada estado, un proceso que se hace imposible para la cantidad de electores. Hemos hecho una exigencia, por supuesto, al propio ente comercial. Nuestros jóvenes se han desplegado en todo el país. En este momento, ese registro electoral solamente existe en las oficinas regionales electorales que está ubicada en las capitales de cada estado, pero no se le ha llevado o no se le ha facilitado ese registro a los distintos municipios, a las parroquias, lo que se traduce que una persona para poder actualizar sus datos, inscribirse, estaría invirtiendo por lo menos dos horas o tres horas de su tiempo. Son más de 500 mil jóvenes que cumplen la mayoría de edad este año 2023 y que también merecen ser inscritos en el registro electoral. En la información que manejamos desde Caracas, retornamos a la tarde de NTN24.